Pues buenas tardes chicos, soy Traxun. Ha sido la actualización de septiembre del Victoria 3, es decir, el típico vídeo que hacen de resumen. Y varias cosas que comentar antes de empezar el vídeo. En primer lugar, aquí de fondo se oye la canción de Rule the World. Me han dicho que el hecho de que hayan subido la canción a YouTube, la de Rule the World, que es una canción de Victoria 3, es algo que ha hecho el compositor por iniciativa propia y con lo que Paradox no estaba de acuerdo, ¿vale? Entonces, que ellos prefieren que no subamos vídeos o que hagamos comentarios al respecto. Si queréis oír la canción por vosotros mismos, buscadla en YouTube, ¿vale? Pero no voy a hacer ningún vídeo reaccionando a la misma porque han dicho que no está bien, ¿no? Y bueno, no voy a echar un vistazo al vídeo porque nos van a contar lo mismo de siempre. O sea, nos van a contar lo que ya hemos visto en diarios de desarrollo pasados. Pero lo que sí que vamos a hacer va a ser mirar las imágenes, ¿vale? Que las han subido por aquí y hay nuevas imágenes y así las podemos ver y disfrutar de ellas, ¿no? Vale, aquí por ejemplo estamos viendo el acero como bien, ¿no? Bien comercial. Vemos el precio que tiene en el mercado ruso, en el mercado de Perm, donde está siendo producido y donde está siendo utilizado. Bueno, ha sido interesante la evolución del acero en el precio de mercado. Interesante. Vale, vemos aquí el mercado japonés con sus órdenes de compra y venta, con su pescado, grano, campanas. Esto no sé qué serían, como telares, ropa. El precio que tiene el mercado, como evolucionando y el equilibrio, ¿no? Está bien, y cuántas órdenes de compra y de venta ha habido. Tenemos aquí el mercado pruso, esto creo que ya lo vimos, la Zolverein, me gustaría que tuviera como nombre customizado en este caso. Sería como Zolverein, molaría bastante. Vale, aquí estamos viendo el acceso al mercado que hay en cada provincia del Reino Unido. Vemos que en la mayoría son del 100%, vemos que en otras es menor. Es el 56, del 44, de 0 incluso en algún caso. Están por aquí. Se ve chulo este mapa. Vale, vemos los mercados de Norteamérica. Mercado británico, mercado americano, aquí hay un mercado de la cota. Mercado de Texas, o de Texas, que diríamos en España. Y mercado mexicano. Vale, y entiendo que este aquí es español, inglés, y aquí será, no sé, francés, entiendo, o algo. Me mola este barquito que se ve en el mapa. Está chulo. Está bastante, bastante perrón. Vale. Ok. La compañía de indias orientales. Sí señor. Vale, más mercados. Mercado de Siam. Mercado de AC. Mercado holandés. Y aquí se ve uno, el de Johor, la Unfan creo que es, Kutai y Brunei, ¿no? Y el mercado holandés, ¿no? En general en el resto. Y el mercado español en las Filipinas. Qué guapo. Y esto es como la conexión de más allá de los mares, ¿no? Vale, estamos viendo aquí la producción de muebles en Francia. En concreto en la región de París, entiendo. El mercado francés. Ordenes de compra-venta, evolución del precio del mercado. Parece que es un bien bastante caro, ¿no? Podríamos intentar abaratarlo haciendo más industrias, etcétera. Vale, nos están diciendo que está habiendo falta de suministros de importación en las industrias de comida. Parece que solo consiguen vender azúcar con exactitud en Bohemia para satisfacer un 19% de las órdenes de compra. Tenemos una previsión del 23%. Bueno, estamos viendo un poco la evolución del azúcar en el mercado austríaco. Vale, aquí vemos un poquito más de azúcar en el mercado austríaco. Bohemia tiene... Bueno, que no llega todo el azúcar, ¿no? Que haría falta. Vale, pues para solucionar un poco este problema, pues lo mismo. Tendríamos que intentar crear un poquito más de azúcar, ¿no? En nuestro país. Interesante. Aquí estamos viendo... A ver... Esto creo que es como... Esto estamos viendo un edificio en concreto, ¿no? Estamos viendo los gastos que tiene y los ingresos que tiene y lo que necesita para producir, ¿no? En este caso, pues, necesita, entiendo, como telas y tintes para producir ropa. Y no lo está consiguiendo porque, apartemente, nos faltan tintes. Vale, la India. La India y distintos mercados que vemos. Afganistán, Kalati, Punjab, Nepal, China. El mercado británico. Y los británicos van a tener de todos los cabrones, tío. Al principio de la partida. Siam, Burma. Ok, el mar Arabigo. La bella de Bengala. Este barquito aquí mola también. Qué chulo. Ok, estamos viendo Cuba, ¿no? Guantánamo. Railway. Un ferrocarril construido en Cuba. He de decir que el mapa se ve un poquito mejor. El mapa terrestre. O sea, parece que lo han ido mejorando un poco. Creo que es como la principal crítica que tuvo el juego cuando se lanzó. Así que, bien, aquí tenemos el ferrocarril. Y cómo, pues, el proceso está gastando y haciendo unos ingresos. Es normal como que pierda dinero el ferrocarril, ya que es como un edificio gubernamental. Vale. Y que nos está costándolo como trás y carbón para funcionar, ¿no? Y genera tickets. Parece ser. Supongo que lo compran los consumidores. Vale, aquí estamos viendo otro ferrocarril. Esto creo que es Inglaterra. Vale. Y estamos viendo distintos métodos de producción dentro del ferrocarril. Vemos que tenemos priorizar la carga, ¿no? Como hacer ferrocarriles más de transporte. Tenemos también carros de pasajeros de madera. Parece que nos consumirá mucha madera, pero podremos transportar más gente. Y tendríamos de acero también, ¿no? Que entiendo que no podemos producirlos. También fijaros cómo cambian los empleos disponibles según los que pongamos. Muy chulo eso. Ok, Japón. O sea, no se ve mal, ¿eh? Aquí estamos viendo el mercado japonés en el estado de Chubo. Tío, está chulo, ¿eh? No sé. Ah, no he terminado de estar muy inco en la interfaz, ¿eh? Todavía. Pero bueno. No sé. El aspecto visual del juego sigue sin convencerme, sinceramente. Pero bueno, ahí está el estado de Chubo. En el cual, pues, está habiendo un uso de la infraestructura del 100% debido a distintos edificios. Parece que está bastante lleno de industrias. Entiendo que esto es una fase un poco avanzada del juego, ¿no? Que no es 1836. Así que aquí está bastante industrializado el Japón, por lo que vemos. Por la cantidad de uso de infraestructura que hay y tal. Fijaros también los distintos recursos que tiene. Está utilizando mucha capacidad administrativa. Parece que va mal. En plan, tenía que contraer un poco su administración. Me da la sensación. Tiene bastante dinero. Está bastante alfabetizado. Tiene mucha población. Mucha gente que se quiere levantar. Y esto entiendo que son gente lealista, ¿no? Lo estuvimos viendo también. Bastante chulo. Ok, ¿qué es esto? Esto es Austria. Vale, ¿veis? Este mapa ya se ve un poquito mejor, tío. Este mapa se ve un poquito, un poquito mejor. Estamos viendo el estado de Austria. Está ahí Viena. Efectivamente. Un poco me la ciudad. Bueno, y el uso de infraestructura en Austria, ¿no? Poco más que decir. Salvo eso, queramos contemplar un poquito más el mapa. Hay bastantes campesinos. Hay un poco de desempleo. Vale, aquí estamos viendo cómo están los tintes en el Reino Unido, en Bihar, parte del mercado británico. Y dice que son bastante baratos, ¿no? O sea, que están bien de dinero. Ok, Italia. Uf, es que no me convence nada. ¿Cómo se ve? Ok, esto es Italia. Esto es Reino Unido, Sicilia, si no me equivoco. Podemos ver cómo está haciendo edificios y cómo en una pone... Bueno, no lo veis bien, perdón. Cómo en una pone que está en seis semanas. 21 semanas esta industria, 30 semanas esta ferrocarril, por lo que podemos ver. Y cómo está el estado de Sicilia, ¿no? Pues en general hay mafia. Había bastante mafia en la época. Uso de infraestructura, ¿no? El acceso al mercado, que es del 62%, entiendo que está en el mercado siciliano. Bueno, supongo que Italia es típico que se metan algunos... Alguna superpotencia e intente meterla en su mercado o algo así. ¿Vale? Estamos viendo la Lombardía aquí. Lombardía que parece que está bajo el control de los austríacos. Se ve chula también. Vemos Verona, vemos Trento. Roberto está muy cercano esto. Como podéis ver a Austria. Y efectivamente está bajo el control de los austríacos. Estamos viendo los Alpes y cómo los Alpes afectan a la infraestructura de la región, ¿vale? Y un 15% menos de infraestructura estatal, porque es una región montañosa. Y bueno, los distintos edificios hay aquí construidos. Poco más que ver, yo creo. Vale, estamos viendo Pará en Brasil, en este caso, ¿no? En el caso de Pará, tenemos el modificador regional de foresta amazónica, selva amazónica, no sé cómo se traduciría. Que nos está dando más salida de madera para los edificios que tengamos en la región. Y menos 33% de infraestructura estatal. Interesante eso también. Y vamos a poner los edificios. Y vamos a ver distintos elementos estatales nuevamente, ¿no? Parece que ya los van enseñando sin menos miedo. Décima potencia, ojo. El Brasil. Cuidado con eso. Ve, industrias del motor en México. Estamos viendo aquí la industria del motor. Parece que está perdiendo dinero anualmente. Parece que tiene bastantes reservas. Está empleando a todo el mundo. Y podemos ver a quién está empleando. Capitalistas, ingenieros, trabajadores, maquinistas, perdón. Interesante. Ciudad de México, la vemos ahí. Estamos viendo granjas de trigo en Santiago. Santiago. Entiendo que no va a ser Santiago de Compostela. Quizás sí. Bueno, vemos que tiene muchas reservas de dinero acumulado. O sea que se pueden permitir perder dinero. Y parece que en general está generando dinero. Trabajan clérigos, trabajan aristócratas, granjeros y trabajadores varios, ¿no? En esta industria. Plantas químicas. Vemos la fuerza de trabajo de una planta química en Brest. Vemos que hay capitalistas, ingenieros, maquinistas y trabajadores. Vemos su estado de vida. Afluente. Empobrecidos. Están más o menos bien. Y estos están pasando hambre. Interesante. Vemos los distintos trabajos. Ya los vimos. No me lo sabría decir de golpe, pero bueno. Este han dicho que lo van a cambiar, ¿vale? Este es el de los clérigos. ¿Vale? Quieren poner como un icono que represente en general a los clérigos en cualquier fe. ¿Vale? Porque este, obviamente, va a ser raro ver esto, yo que sé, en Turquía o en China. Y el resto, bueno, pues más o menos nos podemos hacer idea de qué son. Estamos viendo las calificaciones, ¿no? Potenciales cualificaciones en Eslovenia. Pues esto es como la gente que estaría dispuesta a trabajar de cada uno de estos trabajos en un momento dado. Según lo que queramos construir, etcétera. Y aquí la evolución de estas calificaciones, ¿no? Para aquella población que se quiere convertir en aristócratas, pues en función de su riqueza, de su alfabetización, del trabajo que desempeñan previamente. La discriminación cultural sobre los sudaneses es un impedimento para convertirse en aristócratas, etcétera, ¿no? Estamos viendo plantas químicas en Eslovenia. Y como estas plantas químicas no pueden contratar ni capitalistas, ni ingenieros, ni maquinistas, ni trabajadores. Porque no hay gente suficientemente cualificada para ellos. Y porque no lo hacen. Mola poder ver al detalle porque una industria no nos está funcionando. Eso mola un montón. Ya sea porque no hay gente apta para trabajar, o sea porque nos puede faltar algún recurso, o tiene mal acceso al mercado, etcétera. Eso va a estar muy bien, ¿no? Porque yo creo que al contrario que en Victoria 2 vamos a tener como mucha información y vamos a poder planear mejor lo que queremos hacer. Vale, hemos manufacturía. Estas no sé si son ya las que hemos visto. No, son manufacturías de muebles en algún sitio de Austria y cómo están funcionando. Cómo generan dinero y cómo pierden y en qué lo están gastando ese dinero. Parece que son los salarios. Estamos viendo aquí más manufacturías pero en Eslovaquia Occidental. Y cómo cambia un poco la evolución. Industrias del motor en Persia. Persia se llama aquí en este momento. No sé si es Persia o si irán ya. Yo creo que es Persia. Está Teherán por ahí, ¿no? Industrias del motor en Isafán. Cómo están funcionando. Quién está trabajando ahí, etcétera. Un poco más de información. Estamos viendo aquí la tesorería de un país. Y de dónde viene el dinero. Parece que está generando dinero mensualmente. Y alguno se acumulará. Y en qué lo están gastando. Gastos temporales, nuevas construcciones, por ejemplo. Esto mola que lo especifiquen, ¿no? Gastos fijos y gastos temporales para que tú puedas calcular. De decir, bueno, igual no voy a estar perdiendo dinero siempre. O estoy haciendo una inversión puntual en un momento dado, etcétera, ¿no? Y aquí vemos un poco en qué no estamos gastando el dinero. Y lo configuramos un poco a nuestro gusto. Pues cómo queremos poner los distintos impuestos. Y cuánto dinero nos están dando. Y en qué estamos haciendo gastos, ¿no? Parece que podemos como priorizar las construcciones. En plan, meterles distintas cañas. Supongo que es como gastarse más dinero para que se hagan antes. Eso puede ser interesante. Creo que nunca han introducido nada así en Paradox. En ningún juego de Paradox. Fue yo que puedas destinar más recursos a una construcción para que se haga antes. Puedes pausarlas también. Entiendo que pausarlas es indicar a la gente que deje de trabajar y por tanto vas a dejar de gastarte dinero. Me resulta sorprendente esto. Nunca había introducido nada así en un juego de Paradox, la verdad. Y aquí estamos viendo cómo funcionan los salarios del gobierno. ¿Y en qué se están yendo? A la administración gubernamental, a los puertos, universidades, centros comerciales, academia de artes. Estamos viendo Campos de Oro en Santiago. Digo que es Santiago de Chile, ¿no? Antes he hecho la broma de Santiago de Compostela. Espero que nadie le haya sentado mal. Nos enseñan un montón a América, ¿eh, chicos? Campos de Oro en Santiago, un edificio de producción que está generando X dinero, ¿no? Y está dando lugar a ciertos empleos. Vale, y aquí nos dicen que este dinero... O sea, que generan dinero de acuñación y aquí nos lo muestran, ¿no? Cómo hay dinero de acuñación generando dinero para el Estado. Interesante. Aquí estamos viendo el límite de crédito, el límite de endeudamiento que podemos tener en un momento dado, ¿no? Y quién se podría acabar endeudando, quién tiene las deudas. Aquí estamos viendo impuestos sobre los trabajos en concreto, ¿no? Sobre los tipos de población. Ah, no. Esto estamos viendo el apoyo que tiene una ley en un momento dado, ¿vale? Me he equivocado, perdón. Estamos viendo cómo que no haya una ley sobre esto que tiene un 36% de apoyo y un 39% en contra. Y estamos viendo cómo la ley actual tiene un 54% de apoyo y un 10% en contra. ¿Vale? Vale, estamos viendo aquí cuánto dinero tenemos acumulado de reservas y dónde lo generamos. Y ya aquí volvemos a tener el acero, ¿no? Y el mercado japonés. Jolí un montón de imágenes chulas, chicos. Espero que os molen. Creo que no hay mucho más que comentar, la verdad. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.